Somos el hilo que une, el que cose las heridas, haciendo cuerpos más fuertes, con almas desposeídas, de las que crecen más brazos, que protegen y apaciguan, que se abren y se extienden, sin límites ni medida, que se tocan y entrelazan, tejiendo redes estupidas, para que ninguna caiga, para nunca más ser víctimas. Somos el cuenco preñado, donde no falta comida, somos la fuente sagrada, por donde emana la vida, cuando parimos criaturas, cuando ofrecemos sonrisas, cuando ponemos el cuerpo para salvar otras vidas, cuando frente al opresor cantamos todas sus vidas. Nunca callaremos, nunca, nunca más, ninguna sola. Ni una menos, ni una más. Somos una, somos todas.